Se cumple la última voluntad solidaria de Marujita Díaz. Su espontaneidad y desparpajo provocaron que no pasara desapercibida. El pasado 23 de junio de 2015 fallecía Marujita Díaz a los 83 años tras luchar durante 4 contra un cáncer que finalmente le acabó ganando la batalla. Fue una de las grandes actrices de nuestro país que, poco a poco, se fue haciendo protagonista del mundo del papel couche. Su espontaneidad y desparpajo provocaron que no pasara desapercibida y su peculiar vida sentimental le otorgaron un papel muy jugoso para los platos de televisión. No obstante, su despedida sorprendió precisamente por no ser lo multitudinaria que se esperaba en comparación con otras de sus compañeras de profesión. Después de dos años de su fallecimiento poco o nada se habla de la artista, sin embargo, la última noticia relacionada con sus últimas voluntades ha sorprendido gratamente. Según ha informado la periodista Beatriz Cortázar, el próximo otoño saldrán a subasta los vestidos que Marujita lució a lo largo de su intensa carrera profesional como su último de deseo solidario. Si por algo destacaba la artista era por su peculiar y extravagante sentido del gusto. La sencillez no era uno de sus atributos y sus atuendos eran de reclamo de todas las miradas. Atuendos que, a día de hoy, permanecen guardados en su armario particular custodiados por su sobrina quien se convirtió en heredera universal tras su muerte. Será durante el próximo mes de septiembre en la joyería Molina Cuevas cuando se lleve a cabo la subasta de las prendas en beneficio de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Con precios de salida desde 200 euros llegando hasta los 1000, cualquiera que se preste puede llegar a poseer piezas tan exclusivas como las que usó cantando la novia de España, la tarántula, soldadito español o interpretando Eugenia de Montijo. Con esta actuación no solo se cumplirá el último deseo de la folclórica, sino que también servirá como homenaje de la misma. Cabe recordar que la artista no ha recibido ningún tipo de condecoración y no posee ningún lugar público donde mostrar sus recuerdos.